Ciudad de México, el Universal. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reúne esta mañana de lunes con integrantes de su equipo de transición para revisar los proyectos del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAICM, y el tren del Istmo de Tehuantepec. El político de Tabasco arribó a la casa de transición pasadas las 10 horas. En la reunión para revisar los proyectos de infraestructura se encuentra Javier Jiménez Espriú, próximo titular de SCT, Alfonso Romo, futuro jefe de la oficina de presidencia, Carlos Urzúa, próximo titular de Hacienda, Gerardo Esquivel, propuesto para secretario de Egresos, entre otros. Al encuentro también asiste el empresario José María Riobo, quien es asesor en el tema del nuevo Aeropuerto Internacional de México.